Hola, ¿cómo les va? Bueno, hoy tengo ganas de grabar esta clase que es del holon genético. El holon genético se puede hacer con los datos de crecimiento en el Google y tiene que ver con el diseño humano. Si vos tenés tu carta natal, tu dibujo de diseño humano, sería algo así como este. Acá vas a tener los planetas de tres meses antes de nacimiento, que están en rojo, están marcados acá en las líneas rojas, y los planetas que son de la carta natal, de cualquier carta natal, y están en negro. Lo que tenemos en el diseño humano en negro es nuestra carta, que vinimos a trabajar conscientemente con esas energías, las tenemos a favor. Las que tenemos en rojo, que son de gestación, son proyectos que traemos de la familia, creencias, cosas que tenemos que resolver, pero que no estamos conscientes de eso. Por eso, estos trabajos de diseño, todo lo que es cartas natales, nos ayudan a descubrirnos y a trabajar nuestro interior, para ser mejores, para evolucionar, y para ver qué dones tenemos y desarrollarlos. Este ahora no lo vamos a ver, este lo tengo de ejemplo, para después. Voy a abrir acá lo que les preparé. preparé esto para que podamos, para que puedan tener, no importa que no sepan, dice mi humano, no importa que no sepan nada. Vamos a ver si podemos descubrirlo de esta manera. El holongenético es algo así. Esto es lo que yo te voy a explicar. Vos sacás tu holongenético y vas a ver un dibujo así, con números. Cada número tiene un hexagrama y eso es lo que te va a indicar, te va a indicar qué es lo que tienes que venir a trabajar y yo te voy a enseñar cómo se puede calcular para ir a más profundidad. El diseño humano es este y solamente en el holongenético necesitamos estos datos de nacimiento para pasarlo al holongenético. Este PowerPoint lo mando con la clase, para que no se pierdan, para que tengan todo el material para trabajar y descubrirse. Las secuencias del holongenético sería esta física, es una secuencia física, vos la podés hacer con las rayas o sin las rayas para cuando te lo descargas. A mí me gusta así en las rayas, porque así veo bien los números y los hexagramas. Esta es la parte de recorrido emocional, la apertura del corazón. Acá se descubre tu genialidad, acá la apertura del corazón. Y la tercera que es mental, es esta perlita, libera tu prosperidad. Entonces vamos a tener un dibujo como este y vamos a empezar por la Céfilo de arriba de todas, que sería esta, la función vital. La función vital se refiere al ámbito ideal de tu trabajo en el mundo. Es por donde puedes expresar tu creatividad y te permite ser tú mismo. Está relacionado con tu sol. Con tu corazón.